Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media. Cuando yo era un adolescente, cada verano por estas fechas, el noticiero nacional nos informaba que la familia real española se iba de vacaciones a Mallorca. Allí le aguardaba al rey su yate de lujo, el fortuna. Vaya fortuna la suya debimos pensar muchos de quienes crecimos viendo ese yate, deseando poder disfrutar de un paseíto en él. Pero era el yate del rey, y rey solo hay uno. Con el tiempo resulta que el fortuna, que había costado 85 millones de euros, aunque solo 15 reconocidos, acabó siendo vendido por poco más de 2 millones para desguazarlo, y que en los 14 años de existencia que tuvo el yate solo acumuló mil horas de navegación. El rey lo usó menos de 72 horas anuales. En nuestra imaginación, muchos españoles navegamos en el yate de lujo. En la realidad, para el rey solo fue una fortuna dilapidada. El rey, aficionado a la navegación, ha tenido muchos otros yates y barcos de vela. Incluso ha ganado dos campeonatos del mundo, uno ya siendo octogenario. Lo ganó con su bribón. De la veintena de barcos de competición que ha tenido llamados bribón, puede que el más famoso fuese el bribón 15, que acabó en los anuncios de segunda mano de una web náutica y se vendió por 650.000 euros a un armador chino. El bribón y el fortuna. El fortuna y el bribón. Los barcos del rey definen a su majestad. Diccionario de la Real Academia Española. Bribón. Pícaro. Bellaco. Aragán dado a la briba. Darse a la briba. Vivir en holgazanería picaresca. Picaresca. Forma de vivir ruin, aprovechada y carente de honradez. Juan Carlos I de España fue rey de España desde 1975 hasta 2014, año que abdicó del trono y de la del Estado en favor de su hijo Felipe VI, el rey actual. Juan Carlos I estuvo 39 años como cabeza del Estado español. Curiosamente, el mismo número de años que estuvo su predecesor, Francisco Franco, liderando España. 39. Aunque con una diferencia abismal. Francisco Franco fue un militar que llegó al poder dando un golpe de Estado e imponiendo una dictadura. Mientras que al rey español se le relaciona con la transición a la democracia y el mantenimiento de esta. Que la democracia en España surgiese cobijada por la monarquía parece paradójico. Para nuestro rey emérito, esa circunstancia fue un salvoconducto para darse a la briba con total impunidad. En mi juventud, en el Madrid de los 80, siendo actor, trabajaba y vivía de noche. En las tertulias de madrugada, en ocasiones, se oían chismes y habladurías sobre el rey Juan Carlos I, que si por las noches se enfundaba en un traje de cuero negro, cogía su moto de gran cilindrada y se perdía por la ciudad para divertirse. Yo nunca lo vi, estaba demasiado ocupado con mi propio entretenimiento y no prestaba mayor atención a los chascarrillos. Con el tiempo se ha sabido que el rey entonces sí gustaba de trasnochar y de sus amantes. Los borbones tienen una larga historia de promiscuidad, tanto ellos como ellas. Y el rey Juan Carlos ha continuado la tradición familiar. Sin muchas oportunidades de socializar fuera de la realeza, al rey se le iban las piernas detrás de figuras de la televisión y el espectáculo. Tuvo picaderos en las matas y en pisos en la calle Marqués de la Ensenada. Entonces nada se publicaba sobre esto. Digo, eran otros tiempos. Entre la prensa y los escasos medios de comunicación existentes, se entendía que proteger al rey y la monarquía era sinónimo de proteger la incipiente democracia. La cúpula militar que había mantenido al generalísimo Franco en el poder durante cuatro décadas estaba todavía ahí y muchos temíamos que cualquier traspié pudiese regresarnos a las cavernas. De hecho, yo recuerdo perfectamente vivir con 19 años el intento de golpe de estado fallido de 1981. Hay diferentes historias sobre la implicación del rey en ese golpe de estado, pero la que trascendió hacia la sociedad es que el rey respondió con prontitud para detenerlo. Durante décadas aún ha existido en España un sentimiento de gratitud hacia él que aún perdura por aquello. Y es momento para reconocer y agradecer la decisión y el firme pulso de su majestad el rey de España que ha garantizado. En España existe mucha lealtad hacia Juan Carlos I. Por proteger la democracia entonces y por haber sido el rey. Creer en la monarquía y cuestionar el rey es como ser cristiano y cuestionar la existencia de Dios. No se estila. Así que criticar al rey y a la familia real era tabú entonces. ¿Y ahora, 40 años más tarde? El embrollo en el que se ve metido ahora el rey emérito ha sido destapado por la prensa internacional, no la española. ¿Por qué todavía este pacto de silencio en torno a los reyes? Porque tras la monarquía hay toda una casta de privilegiados que la sustentan para no perder su estatus. Pero es que además meterse con el rey puede costarte dos años de cárcel. Y lo que es seguro es que te va a crear un gran problema. Ese fue el caso de cuando al juez José Castro, quien imputó a la infanta Cristina de Borbón, el único miembro de la familia real que ha sido juzgado hasta ahora, le presionaron hasta jubilarse. Además, según la constitución española, el rey es inviolable. No se le puede juzgar. Juan Carlos I perdió esa inviolabilidad cuando abdicó como rey. Pero el gobierno de entonces se apresuró a adjudicarle un aforamiento que le permitiese que sólo el Tribunal Supremo pudiese juzgarle. Pero hay algo por lo que juzgar a Juan Carlos I. Porque lo de echar unas canitas al aire no es como para ir metiendo a la gente en la cárcel. Y para una sociedad acomodada en la monarquía, los chascarrillos del rey trasnochador de mis tiempos de mozo, recuerdo que la gente los veía poco menos que como su derecho de pernada. Nadie iba a juzgarle por ser más promiscuo o menos. Incluso el aparecer más tarde en The Times, nombrado como Playboy, hay quien lo interpretó más como un halago que una crítica. ¿Hay algo más serio, constitutivo de delito en su vida? Si lo hay, aún en la actualidad se hace un gran esfuerzo por cubrirlo. El pasado mes de marzo, justo antes de que la pandemia azotase España, hasta tres veces el Congreso español vetó una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades de Juan Carlos I. Comisión solicitada por ocho partidos políticos. Si un gobierno supuestamente progresista y de izquierdas no accedía a investigar al rey emérito, apaga y vámonos. Como un rey emérito que llegó a la corona sin apenas dinero, que desde que abdicó hace seis años viene cobrando de las arcas del Estado aproximadamente por debajo de un cuarto de millón de euros anuales, y antes de la abdicación un poco por encima, y que lleva un estilo de vida lujoso, puede acumular una fortuna de unos dos mil millones de dólares, según publicó la revista Forbes, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Amigos del rey, durante aquellos años 80 de mi juventud eran el modélico banquero Mario Conde y el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal. Ambos acabaron en prisión. El primero todavía es la cuarta persona más morosa en España, que más dinero le debe a la agencia tributaria española. El segundo fue el administrador privado del rey durante más de 20 años. Con él, y gracias a las relaciones que la familia real tenía establecidas con los países del Golfo Pérsico, se estima que Juan Carlos I se llevaba una comisión de cinco millones de dólares por cada petrolero que llegaba con crudo a España. Amigos que aparecen en investigaciones que surgen este año incluyen a Álvaro de Orleans y Borbón, un primo del rey emérito. La pareja de empresarios conocida como Los Albertos, Arturo Fasana, gestor del rey, y Dante Canónica, que parece ser es quien controla las cuentas de Juan Carlos I en Suiza. Lealtad al rey. Ni los colaboradores y amigos de entonces, ni los de ahora, le traicionan. Pero nuestro querido Juan Carlos I de España debe de ser aún quinto de Alemania, porque quien le ha traicionado ha sido una de sus amantes de ese país. Una belleza teutona. El día que la noticia de que el rey de España cazaba elefantes en Botsuana apareció en los medios de comunicación de gran parte de los países del mundo y mis amigos y conocidos australianos me preguntaron de qué iba el rey de España, fue el día que me di cuenta de que yo no le debía nada a Juan Carlos I de España. Si acaso Juan Carlos I me debía algo a mí. La explicación que otros me pedían. El rey de España no necesita informar de sus actividades privadas. No lo necesita, a pesar de que cuando viaja siempre le acompañen cuatro escoltas y un médico pagados por el Estado español. Si los españoles y el mundo nos enteramos de aquella cacería del rey y no de muchas otras, fue porque el rey tuvo la mala suerte de tropezar en la oscuridad a las cuatro de la mañana al salir de su bungalow de lujo en el delta del río Okabango y se dio tal guarrazo que hubo de ser repatriado urgentemente a España para ser operado. En la investigación por parte de la prensa del incidente se descubrió que el rey estaba acompañado en Botsuana por su amante Corina Larsen, empresaria alemana. Aquello fue en 2012, con España viviendo una dura crisis económica. Cuando los españoles nos enteramos que nuestro rey no estaba en su domicilio del Palacio de la Zarzuela en Madrid, sino perdido por África, en un viaje que costaba unos 50.000 euros por persona, pagando 37.000 por el lujo de matar un elefante, las críticas se alzaron. Tan pronto como el rey se presentó de nuevo ante los ciudadanos, después de todo aquello, se apresuró a decir esto. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. El perdón tiene un efecto transformador inmediato para quien lo solicita y para quien lo otorga. Para la mayoría de los españoles, ¿quién iba a dejar pasar de largo la oportunidad de perdonar a un rey? Perdonar a Juan Carlos I significó para muchos el poder dejar de ser vasallos por un día y acercarse a la realeza. Para el rey fue también un acto de acercamiento a sus súbditos, un acto de humildad. No lo volveré a hacer. ¿Pero no volvería a hacer qué? ¿Cazar elefantes? ¿Derrochar dinero? ¿Escaparse de acampada con su amante? ¿O todo junto? Eso el rey no lo especificó. Algo sí es claro, el rey acertó pidiendo perdón. Se aprovechó de uno de los legados del dictador franco, sus 40 años de liderazgo implementando y educándonos en el nacionalcatolicismo. No aceptar el perdón solicitado por el rey nos hubiese convertido poco menos que en traidores a la patria y malos católicos. ¿De qué se arrepentía el rey? Dos meses después del accidente, el rey Juan Carlos I le da a su amante alemana, Corina Larsen, casi 65 millones de euros, 100 millones de dólares. Ese regalo, pago, encargo, lo que fuese, está siendo ahora investigado tanto por la justicia española como por la suiza. Sí, finalmente, el pasado 8 de junio, la Fiscalía del Tribunal Supremo Español anunció que existe una investigación en curso sobre el papel que el rey Juan Carlos I había tenido respecto al pago de comisiones por la adjudicación a empresas españolas del contrato del AVE, tren de alta velocidad, entre Medina y la Meca. La justicia helvética también investiga a Juan Carlos I por el cobro de esa misma donación procedente de Arabia Saudí. Corina Larsen, la amante del rey, Arturo Fasana, el gestor de esa donación, y Dante Canónica, abogado colaborador, están todos acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales. Gestor y abogado crearon la fundación Lucum, panameña. Primer beneficiario de la fundación, el rey Juan Carlos I. La fundación recibe ese dinero procedente de Arabia Saudí y lo deposita en una cuenta en el banco suizo Mirabot. El banco, muy a lo suizo, no hizo pregunta alguna sobre la procedencia del dinero. No hay documentos oficiales sobre ese movimiento de dinero. Ingreso efectuado en 2008. Cuando ocurrió el accidente de Botswana en 2012 y el rey comenzó a aparecer en las portadas de los periódicos de todo el mundo, el banco suizo decidió cancelar la cuenta del rey y es cuando el rey movió el dinero a una cuenta a nombre de su amante Corina Larsen, en las Bahamas. Preguntada por las autoridades, ella declara que fue un regalo por gratitud y amor. Un regalo. Lo mismo que han declarado las autoridades saudíes del dinero que le dieron al rey. Un regalo de 100 millones de dólares de la realeza saudí al rey de España. Presuntamente una comisión ilegal por conseguir que un consorcio de 12 empresas españolas rebajase un 30%. Suplica final para construir un tren de alta velocidad en Arabia Saudí, contrato por el que habían competido empresas de medio mundo, pasa a ser un regalo del rey a su amante. En fin, comisiones ilegales, blanqueo de dinero, evasión de impuestos, fraude incluso cuando los regalos, que si realmente lo fuesen, el rey tiene la obligación de entregarlos al patrimonio nacional. Pasan por fundaciones panameñas, con cuentas en bancos suizos, que son desviados a cuentas en las Bahamas, ya sabemos de qué va la historia. Pretender que alguien no tiene algún delito que esconder moviendo el dinero por esos países en lugar de dejarlo en un banco en su país es como hablar de Messi, Maradona y Cristiano Ronaldo e intentar hacernos creer que hablamos de tenis. Ni el ingreso de los 100 millones de euros en la cuenta suiza es el único que investiga el fiscal suizo, por ahí hay otro ingreso del rey de Bahrein bajo sospecha, ni la fundación Lucum es la única investigada. Y por ahí también aparece otra fundación llamada Sagatka, fundada en 2003 por el primo lejano del rey Álvaro de Orleans-Borbon en Liexteinten y también con cuenta suiza, desde la que durante 11 años se han costeado los vuelos privados del rey. Solo en los tres años comprendidos entre 2016 y 2019 se han pagado 5 millones en vuelos al rey, ya entonces emérito. Segundo beneficiario de la fundación Lucum, donde fueron a parar esos 100 millones de dólares de Arabia Saudí y otros pagos sospechosos, tras el rey emérito, su hijo, el actual rey. Felipe VI ya ha visto esto venir y allá en marzo, al tiempo que el congreso vetaba la investigación sobre su padre, él renunciaba a cualquier herencia que viniese de él. No solo eso, también le quitaba a su padre la asignación de la corona que le correspondía como rey emérito. Ahora se espera que Juan Carlos I dé el siguiente paso, distanciarse de la Casa Real como ya lo hizo la infanta Cristina al irse a vivir a Suiza. Al rey le gusta más el calor que el frío, así que se especula que pueda ir a pasar temporadas cada vez más largas al Caribe y a la República Dominicana, amparado por su amigo Pepe Fanjul, un rico magnate del azúcar. El rey ha usado su corona para enriquecerse durante 40 años. Su relación con Corina Larsen desde 2006 y las conexiones de ésta con Rusia y Europa del Este incrementaron el círculo de influencia del rey y sus oportunidades de acumular riqueza. No para el Estado español, para él. Ahora su ex amante dice que el rey es como un niño contando dinero y que tiene una máquina para contar billetes en la zarzuela. El rey de España, mi rey durante 39 años, representa para mí la España de la que yo emigré, la que dejé atrás pero aún perdura, la España del pelotazo. Una España en la que uno brega y trepa hasta llegar a esa posición de poder donde antes o después va a surgir la oportunidad de meter la mano en las arcas del Estado y sacar ese puñado de oro que nos acomode de por vida. Para poder darse a la briba, vivir en holgazanería picaresca. Por esto que Europa nos desconfía, porque somos bribones hasta el punto de haber considerado la picaresca, con su engaño y falta de honradez, un arte. Difícil va a ser quitarnos esta piel y reputación de encima cuando a la cabeza del Estado hemos tenido un rey que ha vivido como un bribón. Bribones hay muchos, pero rey solo hay uno. Nuestro rey emérito se agarra ahora a su título honorífico y vitalicio de monarca. De eso no va a desprenderse a no ser que su hijo se lo arrebate, porque sobre eso ha cimentado su fortuna y su vida de lujos. Y él quiere irse de este mundo tal como ha vivido, tal como lo que es, un bribón afortunado. Hasta la próxima. La paz. La paz.